No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo Si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne Los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida No proviene del Padre, sino del mundo En el mundo pasas tus deseos, el que hace la voluntad de Dios En el mundo pasas tus deseos, el que hace la voluntad de Dios Permanece para siempre Permanece para siempre Permanece para siempre Permanece para siempre Así que hermano y hermana, de rodilla ante Dios Y de pie ante el mundo, Mateo 6.6 No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo Si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne Los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida No proviene del Padre, sino del mundo En el mundo pasas tus deseos, el que hace la voluntad de Dios Permanece para siempre Pero el que hace la voluntad de Dios Permanece para siempre Así le canta a Dios, su hermana en Cristo Jesús María Sá, juntamente con la Reina de los Ángeles ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!